¿Qué tal amigas y amigos? Esta tarde vamos a conversar un poco sobre técnicas de relajación como la meditación. Muchas personas me han estado escribiendo al Instagram para preguntarme cómo hacen para liberarse del estrés y de la ansiedad. Por eso he decidido grabar este pequeño video para mostrarles un poco sobre dos técnicas de meditación. Acompáñame para descubrir este lugar tan hermoso y maravilloso donde vamos a comenzar a practicar lo que sería la meditación. Como les dije inicialmente, hoy vamos a hablar acerca de unas técnicas de meditación, una guía rápida para empezar a hacer ese emprendimiento rápido de cómo meditar. Esto ha motivado a que muchas personas me han estado escribiendo a través del Instagram, de arroba refleja tu paz interior, cómo hago, Saquiel, para controlar esta ansiedad que me está matando. Es por eso que decidí grabar este video para mostrarles un poco de las técnicas de meditación. Existen muchísimas técnicas de meditación, pero hoy solamente voy a hablarles de dos. Lo que es la meditación a través de la respiración. Lo primero que debemos hacer es ubicar un puesto donde nos sentamos en paz, donde estemos tranquilos y donde nadie nos moleste. Este puesto puede ser o al aire libre o puede ser en tu casa. Después de esto vamos a utilizar lo que es la posición. Muchas personas piensan que meditar es simplemente ponerse en la posición de loto y no es así. Puedes estar en esa posición de loto, puedes estar sentado en una silla o puedes estar acostado. La idea es que te sientas cómodo y es que estés tranquilo para que tu mente comience a relajarse. Empieza a hacerte consciente después de esto, de tu respiración. Inhala, exhala, libérate de todo esto. Vamos a agregarle a estas inhalaciones que cuando inhalas, inhalas paz. Entra la paz, visualiza inclusive el color blanco y cuando exhala, exhala todo lo negativo, toda la ansiedad que tengas acumulada, toda esa situación que te está estresando para que te puedas liberar. ¿Me entiendes? Entonces, esta va a ser la función básica de esto. Inmediatamente cuando tú te concentras en la respiración, tu mente va a empezar a poner pensamientos. Tú con estos pensamientos lo que vas a hacer es dejarlos, no los juzgues, no te detengas a visualizarlos ni siquiera. Solamente deja que vayan los pensamientos, que se vayan limpiando tu mente y deténlos. ¿Qué va a hacer esta meditación? Esta meditación te va a mostrar que tú tienes unos pensamientos de los cuales no te haces consciente y con esta te vas a hacer consciente. Existe otra técnica de meditación, que es la meditación a través de la visualización. Te puedes conectar con visualizaciones de lo que desees. Si estás en tu cuarto meditando, conéctate a través de la visualización como que estás en esta playa, recibiendo la paz y la energía del mar con el movimiento de la sola y te vas a concentrar en ese lugar donde quieres despejarte, donde quieres hacer. Inclusive, hay un secreto que me revelaron hace muchísimos años de cuando estuve en una meditación, ¿verdad? De conectar con los deseos, esa cosa que deseas grandísima. La visualizas yendo hacia el sol, que en el sol se baña de la energía dorada, de esa luz de radiación que da vida. Y cuando ya esté completamente visualizado ese sueño en el sol, lo jalas hacia ti a través de la inhalación. Imagina, por ejemplo, que decías un carro. Visualízalo y lo llevas hacia el sol. Luego, lo jalas con tu respiración y lo trajas hacia dentro de ti, para que esto se materialice. Son cosas que de repente tú dirás, bueno, si funciona o no funciona. Lo importante es que tengas una creencia que te genere paz, un pensamiento que te dé alivio y que te pueda brindar bienestar. Y así como ese carro que es algo material, puede ser esta misma sensación de bienestar que quieras traer y magnetizar con el sol para que dejes de sentir esa ansiedad. Recuerda de seguirme en arroba, refleja tu paz interior. Ahí te brindo mensajes diariamente, te brindo consejos para que puedas canalizar todas las situaciones que estás viviendo. Y bueno, no te olvides de darle me gusta a este video y compartir aquí en mi canal de YouTube. Me encantó compartir contigo como siempre. Muchísimas gracias. Yo soy Saquiel Rojas y me despido. Hasta un próximo video.